Recogida de firmas en esta mañana por parte de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Benavente con el objetivo de conseguir que la prueba de detección precoz del cáncer de colon sea un derecho de todos. Celebramos el Día Mundial de Cáncer de Colon. Ha sido todo el mes, pero el día a día como tal es el día 31. Nosotros lo adelantamos porque nos pilla la Semana Santa por medio y entonces no es fácil hacerlo en esos días. Pues hoy queríamos hacer llegar a la población un mensaje muy especial. Estamos recogiendo firmas para solicitar el cribado de cáncer de colon en nuestra autonomía. Y hay autonomías que lo tienen, seis en concreto, pero nosotros solo tenemos centro piloto o el Medina del Campo. ¿En qué consiste este cribado? Pues es una analítica de sangre en heces. Esa analítica que no es nada dolorosa, que tampoco es costosa económicamente, detecta si hay sangre en heces. Y a partir de ahí ya mandan a hacer las pruebas convenientes, colonoscopia, lo que sea el médico, para detectar el cáncer de colon. El cáncer de colon es el más frecuente, o uno más, dicen que después del pulmón, el que se da con más frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. Es un cáncer que como no presenta síntomas generalmente, pues tiene un porcentaje de mortalidad muy alto. Pero cogido a tiempo, porque su gestación o su, bueno, hechura, como se diga, tarda mucho. Son muchos años, desde que el pólipo empieza a ser maligno hasta que se hace cáncer. Entonces, con una detención, que es lo que pretende la asociación, pues prevenciones y detenciones, que es lo que podemos hacer, porque no somos médicos y es nuestro adjetivo primordial, que la gente se conciencie, que Sanidad nos lo meta dentro de sus programas y así evitar este tipo de cáncer lo más que podamos. ¿Para todas aquellas personas que hoy no se pueden acercar aquí para realizar esa firma, la pueden hacer de otra forma? Bueno, no. Las firmas, sabéis que todo esto apoya cuando va el presidente provincial y regional a hablar con el consejero. Todo eso es un requisito más y todo eso nos ayuda. Pero la gente que no ha podido hacerlo hoy, ya hicimos recogidas en diciembre otra vez. Entonces, la gente que no puede hacerlo hoy, bueno, pues que con su buena intención contamos. Yo no sé si me puedes hacer una valoración de aproximadamente cuántas firmas lleváis recogidas. Hoy muchas, pero ya mandamos un taco bueno cuando estuvo la primera reunión que hicieron en diciembre, el 13 de diciembre, ya mandamos, no sé exactamente la cantidad, pero nos han felicitado porque fuimos en Zamora, la provincia que más firmas mandó de Castilla y León. Pero no sé la cantidad porque no he tenido curiosidad de mirarlo. La verdad, aquí hay muchísimas. No, pues sí, yo quería decir que la aparición de un cáncer de colon, bueno, pues hay mil razones. Una de ellas, decía un catedrático de la Universidad de Madrid en la radio ayer, en la cadena CER, que se daba debido a la gente que es muy propensa al estreñimiento. Entonces, como el estreñimiento se puede combatir, solo es un poco de constancia por cada persona, pues evitarlo. Luego, claro, parece ser que la herencia en la segunda generación también parece ser que la alimentación, bueno, que no se sabe exactamente, que la medicina no es matemática. Entonces, bueno, pues en la medida que sepamos, pues educarnos un poco y evitar. ¿Cómo? Pues educarnos un poco en buenos hábitos saludables. Eso es lo que yo pienso. ¿Es un síntoma para saber si tienes? Sí, el estreñimiento, parece ser alteraciones en las heces, sangre, que la sangre no necesariamente en heces es cáncer de colon, pueden ser hemorroides, pueden ser ulceras del estómago, que no es necesariamente, pero cuando aparezca todo eso, al médico rápidamente.